Conmigo al mismo tiempo y mi vida se torna tan real y toma ya el tiempo Una casualidad, una ave celestial, te posas en mi pecho y regresas a matar Un camino circular, un paso más allá o más atrás Con verdad y disipar, si estás sometido atrás no te puedes acercar Y el aire va corriendo, la tormenta te lleva, no puedo contenerlo Respirar y consumir, los segundos al hablar Con verdad y disipar, si estás sometido atrás no te puedes acercar Erradicar los rostros ya, con un disparo al cielo te puedo aniquilar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!